Este es el video Cállate menso lo va a asustar Parece un gato Como no trajimos comida Toma Pamp Como no trajimos Ay que chulo Mira Ay me ruño Si No tengo nada Mira pobrecito Alguien lo lastimo No eso no come el No Juan no las avienten No come No traemos nada de comida Mira Agarralo José No 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 que no agarra No mi hijo te va a morder Este es precioso No 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 traemos nada de comida Mira No no esto no come Nomás lo estas tirando Tica 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 Pobrecito Quieren comer Deja ver si hay algo aca de comida Maman Mira No tengo nada precioso No tengo nada No Mira se enojan Deja ver si hay algo aqui para darte ok ay si hay lechuga un poquito pa te ay ya ve yo no no les gusta no hay no hay les gusta el dulce ya vamonos se nos va a acabar la hora dale chon para acá por acá adios no subanme no no subanme